Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, que es el doctor Gustavo Ziñago. Buenos días, Secretario, ¿cómo está usted? Buenos días, María, gracias por la oportunidad. No, el tema es, digamos, este humo que nos afecta tanto y de alguna manera el inamovilismo, si cabe, de algunas autoridades. ¿Esto ha interpretado, entiendo, el fiscal Echapapietra, que espera una audiencia o llamar el llamado a una audiencia a las autoridades o a los funcionarios de Entre Ríos? Bueno, aparentemente hay una acción que está encabezando el Ministerio Público de la Acusación. Entiendo que movilizado de oficio, por lo tanto, el tío que tenemos todos los rostros, y que claramente hay una lectura en su accionar que debe venir de la mano de lo que vos estás diciendo, de visibilizar un inmovilismo, de visibilizar falta de voluntad en resolución del tema y probablemente también en presumir, porque entiendo que también lo estará haciendo en función a información que no tenemos nosotros, pero que a lo mejor, que seguramente deben tener los investigadores, de que aquí hay una complicidad que está cercana a esta inmovilidad. Entonces, allí aparece una nueva acción que claramente nos da una expectativa y nos genera una posibilidad de resolución, porque, bueno, como decís vos, esto es invivible, ya no se puede respirar en la ciudad. Mañana el Intendente nuevamente va a ir a Buenos Aires a poner en evidencia esto. Probablemente el viento lo ponga en evidencia antes. Tengo entendido que está llegando en este momento a Buenos Aires el humo. Y, bueno, en la medida que esto suceda, parece que este país que se proclama federal necesita de que las cosas le sucedan en la cara a los dirigentes que están en Buenos Aires para entender que el país es uno entero y que el interior también tiene cuestiones que resolver y como en este caso que son de urgencia. El Intendente Hapkin va a estar acompañado por los intendentes de la zona, ¿verdad? Así es, este grupo de intendentes que coordina el de Villa Constitución, Verti, se han convocado para mañana expresar, levantar la voz en Buenos Aires. Y entendemos que nos han obligado a avanzar sobre esta estrategia, producto de la falta de escucha, de la falta de responsabilidad, porque parecería que para ir a firmar convenio a Jujuy o ir a Corrientes cuando hay un incendio o ir al sur cuando hay un incendio, no les tiembla el pulso de plantear una agenda en el lugar del conflicto. Ahora, acá hace tres años que tenemos el conflicto frente a la costa de Rosario y no tuvimos la oportunidad de que el ministro se siente en la ciudad de Rosario, dé cuenta de lo que hizo, de lo que no hizo, por qué no lo hizo y cuándo lo va a hacer. Esto es lo que realmente nos indigna y queremos definitivamente instalarlo en Buenos Aires para que lo que no puede hacer la jurisdicción provincial, lo que no puede hacer claramente la jurisdicción municipal, en un país federal lo tiene que hacer el Estado central. se tienen que hacer cargo de esta situación y tienen que resolverlo aún en el conflicto de intereses que esto genera. Sabemos que es complejo por la extensión territorial, sabemos que es complejo por las cuestiones climáticas, sabemos que es complejo por los poderes que atraviesan los intereses de esta zona, pero alguien se tiene que hacer cargo de esto. ¿Y quiénes se tienen que hacer cargo? Los que tienen la responsabilidad y los que tienen los recursos. Si no, habrá que empezar a pensar, empezar a trabajar sobre la responsabilidad de los responsables que no se hacen responsables. Ziniago, muchas gracias, un cariño grande. Gracias a ustedes por el respeto de siempre. Gracias. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Ziniago.